Pues vamos a empezar el que probablemente, o puede que no, sea el último live stream de Persona 4 Golden. O puede que no. Como ya digo, a lo mejor lo dejamos para abril. Porque salió que fue hace dos días, tres días, la noticia de que Persona 5 se retrasa hasta abril. Eso es bueno. Así que, en realidad, podré llegar al final final de verdad del todo antes de abril. Probablemente. Puede que hoy. Pero a lo mejor, ya digo, en abril. Porque es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Pero bueno, mañana es San Valentín en el juego, me han dicho. Así que, eso es bueno. Estás cansado de entrar en la televisión. Lo último que hicimos fue rescatar a número 5, número 4, número 3 o 4. No me acuerdo. La de la gorra. Así que eso es bueno. Y resultó que se le había inflamado el ojo de rascarse. Y básicamente le dimos un colirio. Creo que eso fue todo lo que pasó. Nada más importante que yo recuerde. Así que, así que bien. Fue tres. Tengo que poner en orden de verdad las cosas. Tres o cuatro. Es importante saberlo. Pero vamos a descansar en la habitación. No hay nada más que podamos hacer. Y se supone que es San Valentín. Y eso también es bueno. Y... 14 de febrero. Hoy es el día de San Valentín. ¡Uh! Creo que sí me van allá. ¡Has recibido 4 mensajes de texto! ¿Solo 4? ¿No tenía 5? Da igual. O sea, que va a haber que hacer live stream. O sea, de straw pool. Live stream puede que también. Puede que lo esté haciendo ya. Pero a lo mejor no lo he puesto a grabar. A lo mejor no lo he puesto a emitir. Y estoy hablando solo. Hablando solo estoy de todas formas. Pero bueno. Recibes cuatro mensajes de texto. Que sean de las sospechosas habituales. Tendría más opciones si hubiera tenido más gente que no fuera del equipo. Pero... Straw pool. Pensaba que no había straw pool. No recordaba que hubiera straw pool hoy. Tiene sentido que hubiera straw pool porque es el día de San Valentín y tal. Pero... Eh... Straw pool de San Valentín. Tengo que prepararlo. No lo había preparado. De verdad. Pensaba que no había. No sé por qué pensaba que no había en San Valentín straw pool. ¡San Valentín! Las mismas de siempre. Rises esta vez también. Porque no es un straw pool de elegir equipo. Y Naoto. Imagino que sean estas. No hay más gente. Crear. Cosa de crear. Y lo pongo en el chat. A la de 3, 2, 1... No esperar. Era mentira. Que no tengo puesto el chat. Ahora. Straw pool. Pero... No es Marí parte de este straw pool. Por motivos. Así que lo he puesto en el chat. Darle a la cosa del chat. Si... Si no aparece por algún motivo. Porque a veces el chat no responde guay. Decirlo. Se supone que... Marí no sabe de las festividades. Ya hombre. Pero se le puede decir. Aunque si no le podemos decir al equipo... Lo de la sala de terciopero. A lo mejor no le podemos decir a Marí que las fiestas existen por algún motivo. Eh. Voy a mostrar las cosas de mostrar. Straw pool de San Valentín. Y lo de G Suite ese es malo. Te da... Te da cáncer. Si le haces click. Así que no le deis. Eh... ¿Qué coño es lo de G Suite? Las típicas herramientas de Google. Eh... Straw pool. Está en el chat. Lo voy a volver a poner por si gente que acaba de llegar. Straw pool. Vamos a dejarle unos segundicos. Por ahora... Chie 4, Rise 2, Naoto 2. Pero puede que no se me ha actualizado en tiempo real. Aunque parece que sí. O sea que eso es bueno. San Valentín. ¿Con quién? Foyisken San Valentín. Eh... Está reñido. Nadie quiere a Yukiko. Eh... ¿Qué es un Yukiko? ¿Se come? ¿Es... como... Shinji? Nadie lo sabe. No hay empate técnico, no. Ahora ya no hay empate técnico. Siempre con la misma, ¿no? Que siempre vamos con la misma. ¿Qué tenéis en contra de la monogamia? Madre mía. Estos millennials que están ahí con todas para arriba y para abajo. Que esto no puede ser. Soy un carca, a lo mejor. Por pensar que la monogamia no tiene por qué ser obligatoriamente mala. Pero debe ser por eso. Me he vuelto un carca mal ahora ya. ¡En mis tiempos! Eh... Quedar con 5 a la vez. Estaba... Estaba mal visto. No sabes. Sin embargo, aquí... Eh... Aquí quedamos con todo lo que se mueva. Vamos, ¿por qué no nos han dado la opción de... De... ¿Cómo se llame? La que no quiere completar el enlace social. Hostia puta, ¿cómo se llama la sobrina? O sea, prima barra... Hermana. Se me ha olvidado. Estoy empezando de verdad. Me estoy haciendo viejo. Tengo problemas de memoria. Eh... Bien, voy a actualizar para confirmar de verdad. No, en serio. ¿Cómo coño se llama la hermana? Nanako, ¿cómo coño se me ha olvidado? Tengo que... Empezar a mirármelo de la memoria. Algún día... Voy a acabar perdido por la calle sin recordar cómo vuelvo a mi casa o algo. Es ridículo. Me voy a tener que poner... Una etiqueta como a los perros. De volver a esta dirección o algo. Madre de Dios. Vale, actualizando. Naoto. Ocho. Cuatro y cuatro. Y Yukiko... Nadie la quiere. Te lo puedes tú de creer. Sin embargo, en el juego es como... Odio Yukiko ahí al principio del juego. Yukiko en la polla. Todo el mundo la quiere en el instituto, etc. Sin embargo, aquí lo hemos pasado como en la mierda. Vale. Una, dos y tres. Vamos a quitar esto. Ya es tontería seguirlo teniendo puesto. He quitado lo que no había que quitar. ¿Quién quiere interfaz? No hace falta interfaz. ¿Qué cojones he hecho? Vale, ahora es cuando... Maravilloso. Tocarle a los botones que no son. Siempre mola. Dejadme volver a poner las cosas y contestar a mensajes diciendo... ¿Quieres quedar conmigo? No, LOL, cara sonriente. Y ya está. Y eso va a ser todo el mensaje. Vamos a romper con ellas a través de mensajes de texto, que eso también mola un montón. Ahora es cuando. Vale. ¿Vas a venir a la escuela hoy, verdad? Supongo, por ahora no tengo otros planes. Quiero hablar contigo y esas cosas. Me gustaría andar... Acompañarte a casa. Guay. No, LOL, xdddddd. Saludos. Decides decirle no, LOL, a Yukiko. Tres más mensajes de texto más. Mensaje de Chie. Puedo andar contigo a casa. Acompañarte a casa después de clase. Quiero darte algo. Probablemente puedas adivinarlo, sin embargo. No, LOL. Le has dicho que no a Chie. Dos mensajes más. Rise. XO, 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 xO. Que esos son besos y abrazos, me parece que es. Pero, como sea. ¡SENPAI! ¿Sabes qué día es? Eh... Mantén la tarde libre. Pues la voy a mantener. Pero no para ti. LOL. XO, xO, xO. Saludos. Rise. Que tampoco. Un mensaje de texto más. Tengo información importante para ti. Wow. Ha puesto para ti. For. Escrito número cuatro. To you. La una más. No me lo esperaba. ¿Y qué es eso de poner todas las mayúsculas? Que te has dejado el caslo. Te has dejado el mayúsculas. El bloqueo de mayúsculas activado, de verdad. Qué descuido. Please. Por favor. Eh... Veme mañana después de clase. ¿Mañana? ¿No era hoy? Eh... Sí. Esta vez. Sí. LOL. Eh... Decides... Pasar... La tarde con Naoto. Pero ha dicho mañana. Me mandó el mensaje ayer. No me di cuenta. ¿Estará embarazada? ¿Quién? Pero... Todo... En mayúsculas. Qué raro. Me la esperaba más formal. Es como ha sido hasta ahora. Eh... ¡Ey, anime! Eh... Las cosas... Fueron duras. Ayer. Nunca pensé... Que... Nos electrocutarían con un rayo en la vida real. Todavía no me explico cómo pasó... Eso. Honestamente. Pero vale. Gracias a ese... A esa descarga o lo que fuera. ¿Qué? Se me olvidó. Había olvidado totalmente qué día era hoy. Hoy es 14 de febrero, ¿sabes? Sí, lo sé. No he tenido mucho tiempo para prepararme para esto. He estado nervioso toda la mañana. Ah, que alguien... Me ayude a hacer algo con toda esta presión. Eh... Cree en ti mismo. O cálmate. Cree en ti mismo. Eh... Si todo sale bien, ninguna debería quedar contigo porque me las he pedido a todas. O cálmate. Al fin y al cabo... Eh... Ya me han mandado un mensaje a mí todas. Así que... No esperes demasiado. Dejadme un momento que le toque a las cosas de tocar en el live. Triiiiima... Ahora... Vale. Ya está. Ningún problema en absoluto. Todo va bien. Todo va definitivamente bien. Eh... Cree en ti mismo. Ja. Solía hacerlo cuando vivía en la ciudad. Pero no ha sido más que traiciones desde entonces. ¿Lo dices por mí? Eh... Tu novia está muerta. ¿No tenías que estarla llorando o algo? No tienes tiempo para estas trivialidades. Oh, tío. Si acabo solamente recibiendo chocolates de amigo... Eh... Y aquello... Y esos que... De Teddy... Y... Y solamente de Teddy... No sé. Teddy la debió dar chocolates ya. Se supone que en San Valentín en Japón se regalan chocolates. O... O chocolatinas o lo que sea. A las... A la gente que te gusta. Me parece que se supone que es las tías a los tíos. O al revés. No estoy seguro. Pero aquí en el juego el caso es que es las tías a los tíos. No sé. Pero... Cosas japonesas. Es otra cultura. Odian las ballenas por algún motivo. No hay que pensarlo demasiado. Nunca lo superaré. Corre tío de las gafas. Madre mía. Ese se va a llevar todos los chocolates. Ese tío tiene que triunfar con las tías. Dicen. Eso es entrega. Nada más que ver... Oh, mierda. Las notas. Nada más que ver al tío corriendo con las gafas todos los días. Ya me da ánimos para venir a clase. Y los delfines también. No sé muy bien por qué. Debe ser... Todo lo que tenga una aleta... No tienen sopa de aleta y chorradas de esas? Pues ya está. Nada más que para eso. ¡Ey! Todos. Han puesto los resultados de los exámenes. Mierda. El duro momento de la verdad. Solo fallé dos. Y una fue trampa. Se me olvidó leer el resto de opciones. Le di a lo primero que vi. Eh... Me la sabía. De verdad. Creerme. No... Da igual. No soy parte interesada en que me creéis. En absoluto. Ah, bueno. ¿Quieres ir a verlos? Pues... Ya me he llevado los regalos y... No me dio la última paga. Dojima. Si me hubiera dado la paga, a lo mejor hubiera estudiado más. Hubiera a lo mejor sacado mejores notas si los profesores... O sea, casi Wagi y el director no me hubieran dicho nada más que gilipolleces. Ha sacado una nota... Media. Solo fallendo. Dios, qué cabrones. ¿No son los chinos los que hacen sopa de aleta de tiburón? Chinos, japoneses... Tienen los ojos rasgados... Es lo mismo. No habíamos quedado. Pues ya está. ¡Ja! No está muy lejos de la mía. Siempre... Digo que pasable todavía es... Pasar. Todavía es... Superar la nota. Sientes solidaridad de todos tus amigos de enlaces sociales. Mentira. Ya estáis al máximo. No me hace falta... Vuestra lástima. Que hayas acabado el descanso. Decido volver a clase por fallar. Dos. Dios madre mía. Qué cabrones. Eh... Hemos pasado. Con eso nos vale. Si ya le dijimos al... Al chiquillo este que le damos clase. Que da igual la nota. Lo importante es... Prenderle fuego a algo en clase. Joder. Que para eso estamos. Para eso somos jóvenes. Después de clase. Más estudiantes... Masculinos. Más... Tíos. Se han quedado después de... Clase. Que normalmente. Subir un poquito el volumen. Ahí. Vale. Bueno. Qué debería hacer ahora. Me voy a quedar... Un poco más por aquí. No sé lo que hacer. No es que tenga nada que hacer en casa. De todas formas. Ya lo sé. Iré al tejado o algo. Voy a... Eh... No son tan parecidos. Comparo un velezolano y un mexicano. Pero vamos a ver si en los ojos del mundo. Mexicano, velezolano, colombiano, español... Puede que portugués, si te pones... Somos todos lo mismo. Todos iguales. Igualicos. Así que... Eh... Y no digamos de los italianos. También. En el mismo saco también. Porque por qué no. Eh... Voy a estar detrás del edificio... De la escuela. Ya sabes. Solo porque sí. Para Trump, para Donald Trump, somos todos iguales. La mayoría de las chicas ya se han ido. Hey. Tío, todos... Todos los tíos están obsesionados con el chocolate. Todos esos tíos están obsesionados con el chocolate. Si tanto quieren dulces, ¿por qué no lo compran ellos mismos? ¿Lo dices en serio? Este es el único día en el que no tienes que comprarte chocolate. Para ti mismo. ¿Ah, sí? Tío, no tienes ni idea. Lo que seas... Estoy seguro de que recibiré algunos... Hoy. Seguro. ¿De quién? Deja de engañarte a ti mismo. No te he traído ninguno. A ti no te he traído nada. ¿De quién? Deja de engañarte a ti mismo. O... A ti no te he traído nada. No te he traído chocolate. Aunque el momento que tuvimos en la playa... O no, fue en el río. La playa fue con Teddy. Eso fue raro. Tuvo su cosa, pero aún así... Es que te den. Básicamente... ¿De quién? Deja de engañarte a ti mismo. O... No, a ti no te he traído nada. No te he traído nada. Solamente hay una opción. El resto son mentiras. Deja de engañarte a ti mismo. No estoy mintiendo. Puedo... Recibir un montón. De trabajadores a tiempo parcial en Juness. Lo importante es recibir... Algo en absoluto. Recibir... Alguna cantidad. El caso es recibir algo. No quedarte sin nada. ¿Cierto, Chie-san? ¿Yukiko-san? ¿Yukiko-san? Veo que habéis recibido... Unas grandes... Habéis traído... Unas grandes bolsas con hoy. O sea, con... Habéis traído unas grandes bolsas hoy. Con chocolates, se supone. ¡Guau! Ese no es el sonido de la desesperación ni nada. ¡Guau! Ese no es el sonido de la desesperación ni nada. Eh... Sí, tengo... Algunos. Yukiko, ¿por qué no entregan los tuyos primero? No, tú primero, Chie. No, no puedo. No aquí. Espera, ¿por qué? Es que... ¿Sabéis? Me gustan los dulces. Kanji... Ponte al día. Estamos... Fuera de plano. Ahora mismo. Ahora se van... Sí, esto va a ser... Lo más incómodo... Del mundo. Oh, ¿estáis entregando chocolates? Que... Justo a tiempo. Aquí tienes, Chie Senpai, por siempre... Ser tan trabajadora. Pues, ¿por qué yo? Porque hoy es el día de darle... Chocolate a la gente que te gusta. A la gente que te cae bien, digamos. ¿Verdad? Es un gran día, parece. Darle las gracias a toda la gente... ¿En tu vida? ¿No solamente a tu pareja romántica? ¡Ah! Dándole un... Una vuelta de tuerca a las cosas. Es tan... Eh... Tan detallista. Tiene que ser todos esos años en... En la industria del espectáculo. ¿Cuántos años puede... Llevar en la industria del espectáculo? ¿Tiene 15 ahora, se supone? ¿O 16 recién cumplíos? ¿Cuántos son muchos años? ¿Dos? ¿Y lleva uno de ausencia? Eh... ¿Con cuántos años en...? Mejor no me lo digáis. Riesel entrega chocolate a cada... Persona, a todos. Pero no parece que quede nada para ti. ¡Ey! ¿Qué pasa con él? ¡Ey! Yo le daré su chocolate. Luego... Tengo unas cuantas cosas de las que ocuparme ahora. Pero te llamaré pronto. ¿Significa eso? A... No. Nadie. Siento como que todo el mundo estará... Súper curioso de a quién le voy a entregar mi... Chocolate especial. Eh... Así que si lo hago ahora será... Vergonzoso. No estás. O sea, lo estás... Dejando bastante claro. Así que... Te veo luego. Directamente al protagonista. Riesel te echa una mirada... Con sentimiento. Sí... Sí... Esto... Bueno, tengo otra gente a la que darle chocolate. Así que adiós. Nadie... Buscar la verdad... Oh, hey Naoto-kun. ¿Qué pasa? Oh... Bueno... No... ¿No decías que no eres la... Tipo de persona que le da chocolate a cualquiera? No... ¿No decías que no eres la... Tipo de persona que le da chocolate a cualquiera? Un poco... Eh... Un poco... Duro. Eviriente. Pero... Estoy... Voy en serio también. Y no voy a perder. O sea, Riese lo sabe... No lo sabe... ¿Senpai? ¿Senpai? Esto... Senpai, tengo que hablar contigo después. Así que te veo luego. Vale. Bien. Más sutil. ¿Qué ha sido todo eso? Nada. Bueno, Kanji... Supongo que vamos a pasar... El día... El uno con el otro hoy. Por supuesto. ¿Por qué no? Oh. ¡Atención, todo el mundo! Tengo chocolate... Aquí con el nombre de todo el mundo. Por favor, coger vuestros caramelos o vuestros dulces e iros a casa. Ok... Ok... Si no podéis encontrar el vuestro, venid a verme luego. De eso es. Eh... Desalojar. ¿Alguna pregunta? Tengo yo varias preguntas... Pero no... Venga, ¿qué estás haciendo? Tienes que tomar una decisión ahora mismo. ¿Cuándo lo sabíais? Esto... Uhhh... 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 Me también. Tengo un café para todos... ...pero te... ...ah... 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 Yo también... Tengo... ...dulces para todo el mundo, menos para ti. Así que... ...te veo luego. ¿Qué demonios, tío? ¿Qué clase de... ...de... ...vudú... ...estás haciendo para ser... ...un imán tanto, un imán de las tías? ¿Cómo puede que un tío sea tan popular con todas las tías? ¿Qué? ¿El senpai es popular? ¡Wow! ¡Es impresionante! ¡Hombre! ¡Todos lo sabían! Si antes no... ...ahora sí. O sea, Josuke lo habrá deducido ahora... ...pero... ...porque más descaro no podía ser... ...pero esto acarrea varios problemas imprevistos. Lo impresionante es... ...la poca idea que tienes. Las cosas se han vuelto... ...algo complicadas. Ahora tienes que ir a ver a todas las tías. Por esto pensaba... ...que no había que elegir... ...porque ahora tienes que ver a todas las tías. ¿Y creo que vamos a verlas a todas? Aunque le dije en bramos... ¡No! ¡Lol! ¡Has venido a ver a Chie! ¡Venimos a verlas a todas! ¿Para qué coño ha sido la elección de antes? ¿Cómo no te has puesto el abrigo? Lo siento por ser tan... ...digamos, ser un desastre... ...antes, delante de todo el mundo. Chie se fuerza a sí misma a sonreír. ¿Esto puedo explicarlo? Aquí. Este es tuyo. Es un poco diferente... ...de todo el otro. Toma. Este es el tuyo. Es un poco... ...distinto que el de todo el mundo. Está envenenado, sucio, traidor... ...esa parte no lo ha dicho, pero... ...¿podemos intuirlo? Chie te ha dado un... ...un regalo... ...de chocolate especial. ¿Tienes algo más que hacer hoy? Sí... ...yo no estoy haciendo nada, así que tal vez iré contigo. Mejor no. Eh... ...¿tengo malaria y te la puedo pegar? Eh... ...no... ...creo que no. ¿Hoy no? Wow, hoy no. O puntos suspensivos. Guay. Esto... ...básicamente... ...sentidos culpables. Sentidos culpables. Por enrollados con todas. No lo creo. Hoy no. O puntos suspensivos. Oye, si por mí fuera veníais todas, pero... ...a lo mejor, ya digo, está mal visto. Hoy estoy ocupado. Me viene muy mal. Eh... ...los planetas se han enlineado y... ...tengo que rezar... ...o algo. ...lol... ...no. Puntos suspensivos. Así es... ...to... ...oh... ...jajaja. Solo bromeaba. No haría eso, no. Salvo en Navidad... ...y el evento de verano... ...y tu nivel 10. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No preguntaré nada. Deberías. 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 Sobre hoy... ...o si tienes a alguien más. ¿Por qué? Lo de los enlaces sociales irrompibles está cheto. Esto sería un problema. Creo en ti. No deberías. Nope. Para nada. Pero... ...aún así es un poco... ...triste. ¿Qué estoy diciendo? Estoy... ...preguntando demasiado. ¿Qué estoy diciendo? Estoy... ...eh... ...preguntando demasiado. Te llamaré luego. Un silencio incómodo. Llena el ambiente. Sin embargo, ya... ...has rechazado la oferta de Chie. No... ...lol... ...guau. ¿Ves que Chie... ...eh... ...se fuerza a sonreír mientras le dices adiós y dejas el tejado? Guay. En un pasillo abandonado. ¿Has venido a ver a Yukiko? Que hace un pasillo abandonado. No pretendía que... ...saliera así, pero... ...ya no podía echarme atrás. Eh... ...ya no podía echarme atrás porque... ...está sobresaliendo de la caja el chocolate. Yo creo que... ...Yukiko tiene una expresión... ...eh... ...preocupada en la cara. Ah, que no esperabas que saliera así. No el chocolate... ...sino el evento de antes... ...de decir... ...si no tienes chocolate... ...ven a verme luego. Esto es para ti. Es un poco grande. Yo he gotado... ...chocolate especial. A saber... ...cómo le ha salido. Se le han ayudado a los cocinados a lo mejor bien, pero... ...fíate. En realidad estaba... ...pensando que podíamos ir a algún sitio juntos... ...después de esto y compartirlo... ...solo nosotros dos. Pero... ...eso... ...soy solo yo. Me estoy engañando a mí misma. O sea, que algo os olíais. Bueno, lo de antes ha sido bastante descarado... ...pero ¿desde cuándo...? ¿Dónde vas después de esto? ¿Qué vas a hacer? No puedo decírtelo. Vayamos... ...salgamos... ...en algún otro momento... ...o puntos suspensivos. Guay... ¿Puntos suspensivos? ¿Ahora no nos vamos a comprometer a absolutamente nada? Eh... ...le pega. No le dices a tu novia lo que vas a hacer... ...el día de San Valentín. Estoy en una misión especial, soy un agente doble, no pueden descubrir mi identidad... ...y tengo que huir a otro país. Yo... ...soy... ...tu novia, ¿verdad? ...tu novia, ¿verdad? Claro que sí, número dos. O número tres. Eh... Oh, lo siento, pero sí, vamos a activar el modo emo para esto, de verdad. Solamente me preocupo de vez en cuando... ...eh... ...estoy loca, ¿verdad? Sí, pero eso va aparte. No es que no confíe en ti... ...pero es que no confío en ti. Supongo que no tengo tanta confianza en quién soy. Y... ...pienso en ti... ...perdón... ...y pienso en ti... ...en alguien... ...que no puedo tener para mí sola. En eso tienes razón. Es extraño. Un silencio incómodo... ...llena el ambiente... ...sin embargo, ya habías rechazado la oferta de Yukiko. No. LOL. ¿Dónde guardamos todo el chocolate este? Te separas... ...de una... ...triste Yukiko y... ...te alejas del pasillo... ...o lo que quieras que pusieras. En la... En realidad, esta no es la única consecuencia de... ...de hacer el mormón. Hay algunos eventos que no hemos llegado a ver ninguno. Lo cual es... ...curioso. Casualidad, tal vez. Pero... ¡Ea! Buscarlos. Jugar al juego y buscar los eventos. Eh... En la clase del primer piso. ¿Has venido a ver a Rise? Guay. Por un momento pensaba que... ...tal vez ni siquiera fueras a venir. Por un momento pensaba que... ...tal vez ni siquiera fueras a venir. ¿Por qué haría eso? Ya me conoces... ...el... ...protagonista... ...que te puedes fiar muchísimo de mí... ...nunca... ...te fallo... ...en absoluto. Rise parece que está sonriendo como siempre. ¿No? Toma. Esto es para ti. Es especial. Solo para ti. ¿Tienes una caja normal? Risa ha dado el regalo... ...el chocolate especial. ¿Dónde vas? ¿Quién vas a ver? Es una chica, ¿no? Bueno, ¿ahora dónde vas? ¿A quién vas a ver? Es una chica, ¿verdad? Es solo imaginaciones tuyas. ¿Por qué pensarías eso? ¿O puntos suspensivos? Se colate con picante seguro, a lo mejor. Aunque... ...no es del todo descabellado. No... ...no... ...pega. No se puede tener poligamia pura y ya está. En un mundo perfecto... ...sí. Y... ...con Kanji también. Y puede que con Yosuke. Con el oso a lo mejor ya no. Eso ya es interespecies y ya es raro. Ese es mi límite. El oso. Pero bueno. Es tu imaginación. ¿Por qué pensarías eso? ¿O puntos suspensivos? Creo que han dicho más el tres. Oh. Tres es tres, no dos. En modo emo activado. Ah, eso ha sido... ...rudo. Eso ha sido maleducado. No quería decir eso. No, sí. Sí querías decirlo. Tendrías razón también. Oye, pero por otro lado, no parece una tía, así que... ...menos... ...no. Tal vez. Pero tú eres el que está haciendo que me vuelva tan mala. Soy tu novia y... ...ni siquiera puedo salir contigo el día de San Valentín. Supongo que si lo que quiera que sea es tan importante para ti no puedo quejarme. Pero no voy a... ...aceptarlo... ...sin hacer nada. Esto no es nada más que... ...diversión. Eh... Voy en serio contigo. Sí... ...y... ...yo también. Número... ...cuatro. Odio esto. Siempre siento... Creo que es número cuatro. Creo que Marie fue la tres. Porque el enlace social de Riese y el de Naoto no los completamos muy al final. Ah, sea como fuere. Eh... Odio esto. Siempre... ...me siento... ...he hecho un lío cuando se trata de tratar contigo. Lo siento, no quiero... ...molestarte. Lo siento. Un silencio incómodo llena el ambiente. Sin embargo ya había rechazado la oferta de Riese. Riese parece que está a punto de llorar. Mientras la despides y abandonas la clase. Guay. ¿En la playa? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuándo? No. Sigue estando hecho una mierda. Nadie ha recogido las latas desde la última vez. Y vinimos en verano. Bueno, vine después con Teddy. Pero eso no cuenta. De hecho, no he dicho nada. Nadie ha venido a la playa románticamente al atalecer con Teddy. De hecho, el día era mejor que en el que estamos hoy. No te voy a mentir. La escena con Teddy era más romántica que contigo, Naoto. Yo solo lo dejo caer. Pero bueno, también es que es febrero y tampoco va a hacer muy buen tiempo. Pero... Has venido a la playa con Naoto. La brisa fresca se siente bien. Creo que el evento este es también en el instituto si le dices que no. No me acuerdo. La brisa fresca se siente bien. Alguien que recoge esa lata de verdad. La estabas mirando, Naoto. Por dios, no te cuesta nada agachar el espinazo y cogerla y tirarla a la basura. ¿Dónde hay basura? Aquí. Esto es una porquería. Alguien abandona un bote. Está... calmado. Lo siento por lo que pasó de vuelta en la escuela. No tenía por qué decirlo así, tal cual, delante de todo el mundo, pero... Estaba tan nerviosa sobre hoy. De todas formas, aquí tienes. No. El... chocolate que te da Naoto está en una... caja de aspecto simple. Al principio lo había envuelto en una... en un envoltorio... mono. Pero lo quité porque era demasiado vergonzoso ir cargando con esto. Eso es... algo que tú harías. Eso suena como tú, pero es algo... es... suena como algo que tú harías. Tienes razón, es simple. Gracias por mencionarlo, bioprotagonista. Suena como algo que harías tú. Tienes razón, es simple. Como tienes razón, estamos en la playa, no estás diciendo nada. Pero... Tal vez... Tal vez... Tal vez... ¿Cómo estaba? Aún así... Lo hice... contigo en mente. Por favor, acéptalo. ¿Se supone que el chocolate también lo tienen que hacer ellas o algo así? No sé... Tradiciones raras. Bueno... Si pudieras... ¿Estás pensando lo mismo que yo, Naoto? ¿Hacerlo en el barco? ¿Y gritar? Del barco de Chanquete no nos moverán. Mientras tanto... ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Eh... ¿Sabes qué quieres? ¿No? Y si fallamos, podemos decir Chanquete ha muerto. Uh... ¿Puedo abrirlo ya? ¿O vamos a comérnoslo juntos? ¿Puedo abrirlo ya? ¿O comámonoslo juntos? Comámonoslo juntos. Oh, por supuesto. Oye, tengo... Tres más... Tamaño XXL, por cierto... Pa' compartir. No pienses nada raro de por qué tengo otros tres. El... Chocolate. De Naoto tiene un diseño adorable. Hecho con... Un... Atención al detalle... Eh... Con mucha atención a los detalles, vamos. Sabe tan elegante como... Como parece, como tiene, como el aspecto que tiene. Los dos compartirse el chocolate. Supongo que... Le hice un trabajo aceptable. Quiero decir... ¿Qué te puedes esperar? Lo hice exactamente como decía el libro de cocina. Supongo que... Le hice un trabajo aceptable. Decía el libro de cocina. Em... Empecé... Queriendo hacer algo que reflejara... Como me sentía, pero... No podía pensar en nada. Eh... No digas eso en voz alta. No es una buena forma de romper el hielo. Empecé a perder la identidad que he creado para mí misma. Estoy... Blurando. Me convirtiendo algo nuevo. Cuando estoy contigo... Empiezo a perder... Perspectiva de la identidad que he creado para mí misma. Como que... Me estoy... Eh... Desvaneciendo, en cierta forma. Convirtiéndome en algo nuevo. Porque tienes que tener otra personalidad cuando cocinas. No... No... Da de igual. Eh... Quería estar feliz con quién soy. Pero... Quiero que tú estés feliz con quién... Soy yo también. Y entonces... Empecé a preguntar si estoy cambiando a mí misma... O si lo estoy haciendo para tu aprobación. Y lo que eso significa para mí. Entonces me empecé a preguntar si estoy... Cambiándome a mí misma... Por mi propio beneficio o si lo estoy haciendo para... Tu aprobación. Y lo que eso significa para mí. Creo. Quiero que... Me ayudes a darme cuenta de quién... Quiero ser realmente. Porque sé que... Si tú estás feliz con quién soy realmente. Porque sé que... Si tú estás feliz con quién soy yo... Entonces no necesito la aprobación de nadie más... Salvo... Yo misma. Estás bien... Tal y como estás. Quiero cambiarte. Quiero cambiarte. Estás bien. Tal y como estás. Quiero cambiarte. Oh, eso es una gran molestia. Estás bien. Tal y como estás. Vamos a... Imaginar que ni siquiera he pensado la otra opción. Eh... Tú dices eso, pero... ¿Te gusta quién soy ahora? Sí, pero honestamente la última vez que quedamos te dije algo distinto. Me parece. Pero sí. No necesito cambiarme para ti. No necesito cambiarme para ti. ¿Por qué piensas siquiera que es una necesidad? Soy tan inmadura. Lo odio. Soy tan inmadura. Lo odio. Esta es la primera vez que he estado enamorada. Así que los temas del corazón todavía son difíciles para mí. El único sonido que oyes es... El golpear de las olas con la playa. Pero tú siempre... Sabías quién era yo. Vamos, me habías... Me veías por lo que era. Eres un detective. Un maestro detective. O un espía. Todavía no lo descarto. Puede que en el fondo yo sea el malo. No es justo. Robándome... Solo el corazón. ¿Qué más quería? Si vas a coger algo mío... Cógeme... Entera. Oye. No veo por qué no. Estamos hablando de la misma definición de coger, ¿verdad? Puedes... Oler... El dulce aroma del chocolate. Imagino que los tres que todavía no te has comido. Y paras un largo tiempo con Naoto. Del barco de chaquete. No nos moverán. Del barco de chaquete. No nos moverán. El residencia de Ojima. La puerta... Delantera. La puerta principal, vamos. La que faltaba pal duro. Llegas tarde. Llegas tarde. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento. Estaba ocupado. No, tú llegas tarde. ¿O has venido aquí tú sola? Hombre, ha creado un mundo alternativo ella sola. Así que... Tampoco es tan, tan, tan sorprendente. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento. No, tú llegas tarde. ¿O has venido aquí tú sola? ¿Qué estás haciendo aquí? La respuesta más genérica. Ten a Gerichot. No, tú llegas tarde. Esperándote. Hoy no puedo dejar... No puedo tener a la nariz y a Margaret interponiéndose. No te preocupes. Tengo permiso. Vale. Tengo chocolate. Tengo chocolate. Puedes tenerlo. Huele. Más importante, se está moviendo. Esa habitación no tiene ninguna... Enchufe, dicho mal. Igual que lo dijo en alguna parte de su lazo social, no me acuerdo cuándo. Lo hizo lo mejor que pude, pero no sé si ha salido nada bien. ¿Por qué se mueve? Lo siento. Gracias. No te disculpes. O... Esto es increíble. Increíble es una palabra para definirlo, sí. Y... Incomestible puede que también. Gracias. No te disculpes. O esto es increíble. Esto es... Increíble. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah... ¿Está bien? Está... ¿Qué quieres decir con increíble? ¿Qué quieres decir con increíble? Todavía no lo sé, ahora te lo digo. Puedes comértelo. Hombre, como por poder. Poder. Como por poder poder... Poder puedo. Otra cosa es si debo. ¿Quieres comer hamburguesas requemas? Te invito. Si no te apresuras, se derritirá. Y si se derrite, saldrá corriendo. Bien. Tienes... Una... Sensación de peligro. Pero ya has aceptado su regalo. Si... Aún así... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te lo has ganado? Cómetelo. Cuando te lo comas... Quiero que me digas si estaba... Bueno o no. Ahora. Parece que no tienes más opción que comértelo. De perdidos al río. A pesar del olor, sabía bastante normal. ¿Cómo? No, esto es... ¡No puedes parar de comértelo! ¿Te lo has comido todo? ¡Eso es increíble! ¿Eres estúpido? Bueno... Hace... Que... Haya merecido la pena el trabajo. Tienes una sensación... Que no te deja tranquilo. De que algo... Se está moviendo en tu estómago. El día de San Valentín no es un... Ritual de verdad, ¿eh? Lo he buscado. Pensaba que era... Un gran evento. Ya sabes, un punto de inflexión en tu vida. Una... Un punto de inflexión en tu vida. Eh... Soy tan patética. He sido engañada. Me siento estúpida. Ups. Pero... No es... Así para nada. No hice ese chocolate solamente porque pensara que era algo que se suponía que tenía que... No, eso hace que suene como si fuera en serio. Bueno... Voy en serio, pero... Y... 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 Puedes... Callarte tu estúpida... Cara. Eh... Lo sé. Cálmate. Y... Voy al váter a vomitarnos una opción. Lo sé o cálmate. Sé que vas en serio aunque... Ya digo. La palabra amor... Tenemos una definición amplia sobre ella. Liberal. Si lo prefieres. Eh... Así que, ¿por qué no? Pero... Cálmate. Eh... Lo sé. No sé lo que sé, pero lo sé. Eh... Te estoy diciendo la verdad. Mira, solo... Cierra los ojos. No sé si es la mejor idea. Cállate y ciérralos. No los ha cerrado. Gracias. Bueno... En realidad no lo pillo, pero... Parece ser que no solamente... Me caes bien. Me gustas, pero no gustar de... Querer, sino... Más general como amigos. Quiero estar contigo... Para siempre. Te amo. Te amo. Te amo tanto porque... Te llevé a comer fast steak poco más. Bueno, te rescate del mundo, maldito ese. Pero vamos... Hueles... El dulce... Aroma del chocolate. Pasa algo de tiempo con Mari. Guay. Folla amigos, eso es verdad. Más o menos. Eh... Residencia de Dojima. El cuarto de estar. Parece que Dojima... Está haciendo algún recado y no puede... Venir a casa. No, Nanako no. Hermano mayor, ¿sabes qué día es hoy? Es el día de San Valentín. Es el día de darle a tu hermano chocolate. Dale a tu hermano mayor chocolate. No, ¿qué día es? Hombre, lo de para siempre no sé. Hombre, María es un ser mágico del mundo maravilloso. Tal vez tenga algún poder para que para siempre, para siempre, en plan esclavitud ahí, en un universo donde no pasa el tiempo o algo así, atrapado sin poder escapar hasta toda la eternidad. Es... una bonita imagen con la de quedarse. Creo que han dicho más el uno. Es el día de San Valentín. Y no me lo recuerdes. Malos ratos. Din, din, din. Has acertado. Este es mi chocolate favorito. No, Nanako te ha dado algunos chocolates, deben ser algunas golosinas. Honestamente, parece un envoltorio de ositos de estos de... de gelatina, pero... Chocolate, no, ¿por qué no? Que es muy popular con los... con los niños. Gracias, o me lo guardaré para luego. Estoy lleno. Gracias, o me lo guardaré para luego. Además, no hemos terminado todos los enlaces sociales, estúpida, Nanako. Menos chocolate y más también enlaces sociales, joder. Que ya no... esto no puede ser. Gracias. Es dulce y... rico. Y con fundamento. Mira, por fin ves algo bueno en la televisión, Nanako, joder, ya era hora. Es hora de que empieces a aplicar todo lo que veas en la televisión. Sobre todo si está el tío ese en antena. Nada más que cosas buenas pueden pasar. Compra todo lo que te vendas. Hoy, mi profesora dijo... Hoy no es domingo, bueno, claro, hasta el martes todavía está. El día de San Valentín no es solamente un día para... ...dar chocolate. Es un día para decirle gracias a la gente que te importa. La profesora nos dio todo chocolate. A todos, incluso a mí. Y cuando me lo dio me dijo... Ha sido duro para ti, pero lo has hecho muy bien. Todo el mundo dice que soy fuerte por... ...superarlo, lo del hospital y todo eso. Por eso le dije gracias de vuelta también, en respuesta. Y le dije que mi hermano mayor y mi padre están animándome y por eso puedes ser feliz otra vez. Estoy orgulloso de ti. ¿Estabas nerviosa? ¿Cuándo? ¿Cuándo el hospital? ¿Cuándo le dio el chocolate a la profesora? ¿Cuándo dijo eso? Estoy orgulloso de ti. ¿Estabas nerviosa? Solo preguntaba, ¿qué haría Tanaka? Aprovecharse de la situación, joder. Vendamos el chocolate que nos ha sobrado y hagámonos ricos. Ricos, te digo. Estoy orgulloso de ti. ¿En serio? Sí, salvo por lo del enlace social, que todavía está nivel 8. Y estoy bastante avergonzado, no te voy a decir. Defeccionado. Incluso. Y entonces mi profesora estaba tan feliz. Entonces dijo, cuando alguien te está animando, incluso cuando estás en problemas, te sientes... Energizado. Reinvigorado. Bien. Con energías, vamos. ¿Te sientes así cuando te animo? Sí, en realidad no. ¿Esto a dónde quiero llegar, Nanako? ¿Hay una respuesta buena para esa pregunta? Sí, o en realidad no. Sí, no veo por qué no. Yo también, cuando... Me animas. Estoy tan feliz. Somos lo mismo. ¿A dónde quieres llegar, de verdad? Yo, mi papá y tus amigos estamos todos de tu lado. Salvo por lo del enlace social. Aunque... Vuelvas pronto... A donde quiera ser la ciudad del protagonista, que no lo han especificado nunca. Espero que estés feliz. Tengo un chocolate más, lo hice yo misma. Bien... Ah... Un objeto extraño. Está en el plato. Por algún milagro no huele a nada. Las chicas mayores me enseñaron como... Hacer... Chocolate... Creaciones de chocolate casero. Es literalmente la persona... Es literalmente la persona... Slime, creo que es. Una de las primeras. Es moquete, básicamente, sí. Por eso te he hecho uno a ti. Y... ¿Quién te ha enseñado cómo cocinar? Tus instintos... Entrenados después de un año de batallas... Están... Sonando... Eh... Campanas. Sonando alarmas. Están empezando a sonar alarmas en tu mente. Sirenas de alarma. Por supuesto. Che dijo que tengo que mezclar... Café con hielo para añadir sabor. ¡Oh! Y bacon. Ya que a todo el mundo le gusta el bacon... ¿Se están vengando? ¿Se empezaron a vengar antes del día de hoy? ¿Ya lo sabían y estaban creando un plan maestro? Por suerte había algo de bacon y... Café... helado... En el frigorífico. Rise-chan dijo que el chocolate tiene que... Digamos... Hacerse sentir. Notarse. Así que tiene que estar muy dulce o muy picante. Tú eres un adulto. O un mayor. Hermano mayor. Así que pensé que... Apreciarías un sabor amargo. Así que he puesto... Pepinillos de estos picantes. Y... Zumo de... No sé... ¿Como de cebada? ¿En ello? No sé. Debe ser algo que no. Y pensaba que chocolate amargo suena realmente... Bien, digamos. Así que añadí vinagre y salsa ponzu también. Porque sí. Yuyiko dijo que mi chocolate tendría... Profundidad. Si le añadimos... Peces. Pescado. Así que añadí algo de... Esos son varitas de pescado. Y algo del... Pulpo. O no es pulpo. Es... Sí. Como el pulpo. Un calamar. Calamar es fermentado. De papá. El guardián lo metió también. Y Naoto dijo que... Me dejaría prestado un libro de recetas. Y cuando le dije que ya había terminado... Me dijo que disfrutaría de cualquier cosa que haga para ti. Nanako te mira con expectación. Big Bro, gracias. Te amo. Hermano mayor, gracias. Te amo. ¿Qué significa ya esa palabra? Seamos sinceros. No tienes opción. No, si ya lo sabía. No he llegado a tener tampoco muchas. Así que... Es... Muerto. Hermano mayor. ¿Qué pasa, hermano mayor? Fin del juego. Game over. Puedes oír la voz de Nanako desde... Desde la lejanía. ¿Sabes qué? La otra opción era peor. Gracias a Dios por la comida envenenada. Treja. Listo.